Bueno Alfonso, nuevo remate junto con la cooperativa, una ternerada me parece impecable hoy acá en Tandil. Sí, realmente excelente, es una ternerada muy muy buena como siempre acá en Tandil, me sorprendió los kilos que tenía en la hacienda, pero realmente espectacular, con mil cabezas, así que muy conforme con todo lo que se vendió, con toda la gente, los productores que vinieron en cantidad, los representantes, súper conforme. Hablaba con la gente de la cooperativa, a medida que pasan los años se van arrimando remitentes, que son importantes, tanto para la cooperativa como para la consignataria. Sí, sí, por supuesto, nosotros sin ellos no hacemos nada y ellos sin nosotros también, este es un equipo, claramente, y un gran equipo entre los dos, así que creo que venimos trabajando hace muchísimo tiempo, estamos súper contentos con la gente de Tandil, la cooperativa, son excelente gente, así que creo que hemos hecho una buena simbiosis, bien aprovechado por Vitor Vito Campos, así que muy bien, muy conforme y excelente calidad de asistencia. ¿Aparecía el plazo, aparecía la plata un poco más elevada? Sí, cuando aparece el plazo, por eso lo destaco, porque el plazo es importantísimo hoy, 30 y 70 días es una cosa, 30 días es otra, y 90 días te diría que desde acá arrancó la zafra, no di ningún remate con 90 días si acá apareció, así que, pero bueno, también se ven los valores, creo que eso vale, así que, no, súper conforme y vendimos hasta los viernes, así que muy conforme. Mercado firme, me parece, en vez de a la baja de los últimos días en el mercado, me parece que levantó un poquitito los últimos dos días. Sí, el mercado viene firme, también se marca mucho la calidad, también se marca mucho el plazo, pero sobre todo la calidad. Y la vaca, bueno, la vaca venía acompañada un poco de lo que es el dólar, directamente acompañado. Novillo no va a aparecer, así que todo lo que es novillo supermercado, el consumo, 4.20, 4.30, va a seguir firme, y el consumo puede ser que pegue un poquito para abajo, con esto de los 250 kilos. Así que, pero creo que la dignidad quedara con todo un buen año. Gracias.